La imagen del Poder Judicial en cinco meses puede cambiar, pues estamos comprometidos a hacerlo. Víctor Prado Saldarriaga es el nuevo presidente del Poder Judicial hasta finales de diciembre de este año. Así lo eligió la Sala Plena de la Corte Suprema y desde ya se comprometió a cambiar la imagen del Poder Judicial, la cual ha sido duramente criticada por unos audios que involucran a la institución en presuntos actos de corrupción. Estamos comprometidos a que se nos vea directamente en los problemas, a que se nos vea directamente actuando sobre los problemas. No tenemos otro mecanismo que nuestro compromiso personal, nuestro compromiso colectivo e institucional en que así será. Como decía también un importante ideólogo nacional, hechos son los que marcan la diferencia y eso es lo que queremos hacer. Además solicitó al Ejecutivo que facilite los recursos para la reforma necesaria. Pedimos al Ejecutivo, pedimos coordinación y desde ya exigimos que el trabajo que haga esta comisión, que dentro de poco dará cuenta también de sus propuestas al presidente de la República, recíbala del Poder Judicial e incorpore a uno de sus integrantes para que esté igualmente en el espacio de la discusión y lleve la voz y las propuestas que aquí hemos trabajado. Y claro está, en eso sí vuelvo a insistir, requerimos presupuesto, presupuesto para una situación de emergencia. Nada se va a poder hacer con solo documentos y buenas ideas. Requerimos recursos para que estos se pongan en práctica. Y si esos recursos no se nos dan, pues tendrán igualmente a este presidente y a esta sala plena parados otra vez aquí, exigiendo y denunciando que no se está cumpliendo con lo ofrecido. Asimismo se pronunció sobre la designación del nuevo fiscal de la nación, Pedro Chávarri, quien ha sido últimamente criticado por aparecer en uno de los audios que demuestran presuntos actos de corrupción. El Ministerio Público afrontó una coyuntura similar a la que nos ha tocado a nosotros ahora vivir. Igualmente tuvieron un régimen de transición llevado de manera eficiente, de manera comprometida, por el señor fiscal de la nación, Pedro Chávarri. El cambio que ha tenido que ocurrir, que corresponde a su autonomía funcional, operativa y normativa, es algo que miramos simplemente porque tenemos un espacio de interoperatividad, pero en el cual nosotros no podemos dar opiniones ni marcar errores o virtudes. Entonces, más aún, nos toca mirarnos introspectivamente primero a nosotros, antes de pensar en otras instituciones. Y eso es lo que estamos comenzando a hacer. Finalmente, ironizó estar en una de las grabaciones que vienen apareciendo en estas últimas semanas. Bueno, este es el momento histórico de los audios. Yo he sido cantante hace muchos años en la universidad. He dado muchas conferencias como docente universitario. Así que de estos años, téngalo por seguro que va a escuchar muchos en algún momento. Muchas gracias, señores. Buenas tardes. Cabe resaltar que el presidente del Poder Judicial fue uno de los magistrados que sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Lisette Guzmán, Noticias en Digital.